Música Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este subprograma Regresando a tus raíces, quien te habla tu amigo y hermano en el Mesías, el Roed Ricardo Mujica Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón Anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas Como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarín, Deuteronomio capítulo 30 Desde el verso 1 hasta el verso 15 Libro de los Hechos capítulo 3 desde el verso 19 hasta el verso 21 Libro de los Romanos capítulo 11 desde el verso 18 hasta el verso 24 Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas Y anunciamos la restauración de los nombres Kadoshin La restauración de las Sagradas Escrituras La restauración de las fiestas La restauración de nuestra identidad Usted puede entrar a nuestra página web www.ministeriodirectoalcorazón.com O puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7.yahoo.com Puede descargar también la aplicación Mesiánico En Google Play, Play Store o iTunes También puede escribirnos al WhatsApp 809-671-2593 Si quiere hacer algún tipo de pregunta Respecto a nuestros estudios Los viernes estamos dando la introducción de la Parashah Semanal A través de la página De la red virtual Facebook Y los miércoles estamos llevando unos estudios de retroalimentación Por esa misma vía Para que usted también tenga otro tipo de estudio Y pueda seguir aprendiendo más El contexto de las raíces hebreas Suscríbase a nuestro canal Nuestro canal en YouTube Ricardo Mojica Raíces Hebreas de la Fe Suscríbase para que usted pueda recibir todas las eventualidades Que subimos a la página del YouTube Y así usted pueda mantenerse actualizado Hoy nosotros tenemos A través de este canal Tenemos verdad El estudio titulado Origen del Shabbat Y su celebración Este estudio lo hemos dado Donde quiera que vamos Nosotros damos este estudio Porque el Shabbat es la primera fiesta Semanal Existe fiesta semanal Fiesta mensual Fiestas anuales Y en la fiesta semanal Comenzando con el Shabbat Entonces hoy tenemos El origen Y la celebración del Shabbat Para que usted pueda Conocer Todo lo relativo Hoy vamos a tocar El contexto de su origen Y su celebración Y lo que se utiliza Y es probable que tengamos que dar Otro programa Para enseñar Cómo se celebra Una cosa es lo didáctico Y otra cosa es lo práctico Entonces queremos Dar esta enseñanza Para que Podamos nosotros Aprender con las citas Y puedan tener todos los apuntes Ahí Por eso Nuestra dinámica Dinámica De dar los programas Utilizamos siempre La computadora Y la sacamos al aire Para que la gente vea la cita En donde Nosotros estamos basándonos Y también pueda tener Una referencia Porque siempre yo digo que Para usted poder Llevar algún tipo de mensaje Tiene que tener ahí Las referencias Y no hay una mejor manera Que usted presentársela A la gente Para como decimos nosotros Por aquí La gente se mate Ellos solos Es decir En un sentido Mirando Las citas Ahí Por eso nos gusta Este tipo De Técnica Es una técnica Muy particular Mía Y Eso me ha Ayudado bastante Porque el mensaje Se transmite Más fácil Y así Usted no tiene que estar Solamente repitiendo Lo que otro dice Sino que usted puede verlo Por eso me gusta Este Este Sistema De poder sacar Al aire Lo que estoy presentándole Y así la gente No tiene ninguna Escusa Así usted toma la cita Usted La chequea Bueno Y ahí En YouTube La cantidad De gente Que hay Linkeando los videos Y también En las redes sociales La gente Lo copia Copia el link Le hace Capture Y puede comprobar Ellos mismos Para que Estén más convencidos Dice un adagio Que las palabras Se las lleva El viento Por eso No es lo mismo Usted escuchar Un mensaje Solamente de palabra De palabra De palabra Y que usted No tenga Ningún tipo De referencia Por eso A mi me gusta Ponerle ahí En frente De su pantalla Para que usted Pueda Conocer Lo que estamos Tratando Y que no le quepa Ninguna duda Ese es nuestro Sistema De trabajar Saludamos al hermano Que está en el Facebook Ahí está La hermana Yolanda Monterrosa De Canadá La bendecimos Hermana Igualmente a su esposo Desde que baja el frío Posiblemente Estaremos por allá El frío Y yo No somos muy amigos Y tremendo frío Que hace por allá Por Canadá También los hermanos Que están ya conectándose Ahí Lo bendecimos A través de Las redes sociales Pues vamos a entrar En materia Porque el tiempo Avanza Y queremos Que nos dé tiempo Y vamos a Estar hablando Acerca De el Shabbat Ya hay otros estudios Que hemos dado Cuando iniciamos Este programa Aquí en este canal Cuando me votaron Del canal 16 Y aquí me abrieron Las puertas A la gente No le gusta Que yo diga eso Pero es la verdad Ese estudio Lo dimos Y se llama El Shabbat ¿Verdad? Y Recuerdo Que cuando dimos Ese estudio Surgieron Cantidades De interrogantes Muchas personas Se preguntaban Que por qué Entonces Si el Shabbat Es el día Que dice la Biblia ¿Por qué no lo celebran? Y entonces Ahí nosotros Nos topamos Que parte De lo que La teología Del reemplazo Abrogó Fue precisamente El Shabbat Dentro de esas Diez palabras Que la gente Le llama Los Diez Mandamientos Que la gente Tiene que entender Que esas Diez palabras Es el índice De todo el contenido De los 613 Mandamientos Porque usted No puede leer Ningún libro Si usted no ve El índice Donde está El contenido Donde está Las presentaciones Entonces Esas diez palabras Que Moshe recibió Que puso Cinco En una tabla Y cinco En otra tabla No en números romanos Como aparece por ahí Esas diez palabras Dentro de ellas Está el Shabbat Está en la número cuatro Fíjese que los primeros Las primeras Cuatro Mandamientos Es la relación Del hombre Con el Eterno Y luego está El Shabbat Y después entonces La relación Del hombre Con el hombre Los primeros cinco Mandamientos Los primeros Cinco índices De las diez palabras Esos mandamientos Están Diseñados Para Una relación Del hombre Con el Eterno Y los otros cinco Entonces ahí Es la relación Del hombre Con el hombre Ayer estábamos hablando De la Parashah Mishpatín Mishpatín Que quiere decir Estatuto Donde había Una serie De regulaciones Que tiene que ver En el capítulo Veintiuno Veintidós Veintitrés Y veinticuatro De Éxodo De Shemot Donde Donde Esos Mandamientos Son de carácter Social Entonces dentro De esos 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 diez índices Esas diez palabras Ahí están incluidos Los seiscientos trece Mandamientos Y esos mandamientos Tienen cada uno Su aplicación Y Lo que respecta A los mandamientos De carácter social Están ahí En la Parashah Mishpatín La Parashah Mishpatín Que significa Estatuto Que ya hemos Dicho claramente Que El acrónimo Taná El acrónimo Taná Que es lo que Comprende toda la Escritura Toda la escritura Hebrea Está compuesta De La T Que es la Torah Los cinco libros De Moshe Bereshí Shemot Vayikra Bamidbar De Barín Y luego están La N Que es Nebilín Y los Kaquetubín Entonces En estos mandamientos Que habla Acerca de lo que son Los mandamientos De carácter social Ahí regulariza Lo que es la relación En el hombre Como sociedad Y ahí están Una serie de regulaciones Que tienen que ver Con el respeto A la propiedad privada Con el Con el mandamiento De no prestar A mucho A no prestar Con altos intereses El mandamiento Cuando dice Cuando tome prestado Devuelve Todas esas cosas Están ahí En esa parasha Y por eso Hay cuatro características Que Identifica Esta parasha Y es lo primero Son la Mishba Los Mishpatín Los Jukín Los Shafat Y los Edot Una Mishba Es un mandamiento Cuando dice Ve y dile a los hijos de Israel Que hagan tal cosa Eso es un mandamiento Un Mishpatín Es Una ordenanza Cuando usted le da Una ordenanza A alguien Un Shafat Tiene que ver Con la práctica De la justicia Y luego Un Jukín Es un Un Jukín Ya viene siendo Algo Que es Una orden Que hay que cumplirla Sin reproche Eso se llama Jukín Un Jukín es Cuando hay algún texto En la escritura Que no Necesita Que nosotros Lo entendamos Sino que simplemente Hay que Obedecerlo Cuando la Torah dice No comerás carne de cerdo Ya No hay que buscar el por qué Eso se llama Jukín No te explica el verso El por qué Tú no puedes comer eso Ni por qué tiene que comerlo Ni por qué no comerlo Simplemente la Torah dice No lo comerás Y ya No hay que buscarle Complicaciones Por eso es una orden Eso es una orden Y luego están Los Edot Que son entonces Los testimonios Esos testimonios Que tienen que ver Con Ciertos elementos Que van Del trasfondo cultural Como por ejemplo El uso del Zitzi La Mesuzah El Talí ¿Verdad? Luego tenemos ahí Los Tefilín Y así sucesivamente Entonces estos cinco Estos cinco elementos Dentro de la Parashah Está Luego El mandato del Shabbat El mandato del Shabbat Es algo Que no tiene Caducidad Desde la creación El Eterno Estableció el Shabbat Y luego Cuando Constantino Viene Que hace Los arreglos Entonces Cambia El Shabbat Por el Domingo Cuando Nunca el Domingo Cabe En ninguna Forma Ni coincide Con lo que ellos Le llaman La resurrección Porque si el Mesías Tuvo que durar Tres días Y tres noches En el vientre De la tierra Si muere un viernes Entonces no puede Resucitar Un domingo Entonces es muy Claro que Hay un Desacierto En ese En esa enseñanza Que la gente Ya está Conociendo El El contexto De que el día de descanso Realmente es el Shabbat Mucha gente me dice Pero ah Eso es igual que los Aventistas Óigame No es lo mismo El sábado Que el Shabbat Quiero que usted sepa Que todas las religiones Que tienen como Un punto De Apoyo La Biblia En cierta manera Tienen cierto Porcentaje De credibilidad ¿Por qué? Porque Es la Biblia Es lo que se tomó Para tratar De crear un dogma Una doctrina Y es obvio Que por más Que lo hayan cambiado Por eso Cada Doctrina Que se desprende De ahí De la Biblia Tiene cierto Margen de veracidad Aunque no Esté en todo Lo correcto Ese fue El análisis Que yo hice Cuando yo pude Estudiar Los distintos Dogmas Y doctrinas De las distintas Religiones Yo me pude Dar cuenta Que todo Lo que usan La Biblia Tienen cierto Margen De verdad Pero Están Muy distante De lo que se Conoce Como interpretar La escritura Desde el texto Hebreo Utilizando los Midras Y utilizando El pensamiento Y lo que es Ya la interpretación Del contexto Hebreo Entonces Por eso es Que mucha gente Ha ido brincando Y muchos me escriben Y dicen Yo era Católico Después era Protestante Después era Adventista Después era Testigo de Alibaba Y así sucesivamente ¿Por qué? Porque en cada Religión Que utiliza La Biblia Usted va a encontrar Cierto margen De verdad Cierta Cierto porcentaje De verdad Pero cuando usted Lo analiza Desde el fondo Solamente tienen Un por arriba Ahora Cuando usted Regresa a sus raíces Que usted Conoce las cosas Desde un contexto Hebreo Entonces usted Dice Ah bueno Pues aquí Aquí está la cosa Y Y por eso Es que mucha gente No quiere Aceptar el hecho De que para poder Ver usted Cambiar Usted tiene que Aprender y desaprender Mucha gente No está dispuesto A desaprender Lo que le han enseñado Y se han quedado ahí Con su rudimento Pero Estar Un Tener un poquito De verdad No es una verdad Completa Es decir Una mentira A media No es Una verdad Completa Para poder nosotros Entender las cosas Desde un punto De vista crítico Razonable Tenemos que irnos Al texto hebreo Definitivamente Porque de ahí Fue que surgió Todo Todo surgió De ahí El salvador Los discípulos Todos Todo vino de ahí Nadie vino Importado de otro lado Sino de Israel Entonces Entonces es ahí Que hay que regresar Que hay que regresar Si de verdad Queremos conocer Las cosas Con criterio Con veracidad Si estamos dispuestos A renunciar A esas cosas Que mal nos enseñaron Si es así Están todos Los Los métodos Para poder nosotros Conocer La verdad Definitivamente Por eso Yo me hice Mis propios análisis Y yo Analicé Todas las cosas Es por eso Que en términos De teología De reemplazo Teología cristiana Bueno Tuvimos un Tiempecito Tuvimos desde 1989 Hasta el 2003 Cuando empezamos A estudiar Las raíces hebreas Es decir Que no son dos años No son tres años Yo conozco A profundidad Todo lo que tiene Que ver Con dogma Doctrina Y todo lo que Tiene que ver Con Todo ese entramado Que forman Dentro de Las religiones Que toman Como punto de partida La Biblia Entonces Todos estos años De estudio Me han enseñado A mi A que Uno tiene que Conocer Si uno quiere Conocer la verdad Uno tiene que irse Al fondo Y por eso Es que nosotros Tenemos este programa Que se llama Regresando a tus raíces Porque no hay Otra manera De usted conocer La verdad Del presente Si no consultamos El pasado Por eso me gusta Mucho la historia También Entonces vamos a ver El Shabbat Para que vean Que el Shabbat Es mucho más Que un día El Shabbat Como dice aquí Es una relación Íntima Con el Creador Y por eso Quiero Que usted le preste Mucha atención A este estudio Para que usted Pueda conocer A profundidad Le voy a presentar Le voy a presentar Ahí Las cosas Para que usted Pueda Tomarlo Leerlo Releerlo Y pueda Ir comprendiendo Quítamele El logo Por favor Mire Dijimos ya Que el Shabbat Es una relación Íntima Con el Creador ¿Verdad? El libro De Éxodo Shemot 31 16 Dice claramente Los hijos De Israel Guardarán El Shabbat Observarán El Shabbat Por todas Sus generaciones Como pacto Perpetuo Ahí usted ve Que perpetuo Es algo Que no caduce Éxodo 31 17 Dice Es una señal Entre yo Y los hijos De Israel Para siempre Porque en seis Días El Ojin Creó El cielo Y la tierra Pero en el séptimo Día El cesó De trabajar Y descansó Eso está claro Hay tres Cosas Esenciales Que se desprenden Del Shabbat Lo primero Es Que El Eterno Creó el Shabbat El séptimo Día Eso lo podemos Ver en el libro De Génesis Capítulo 2 Verso 3 Shemot 2 Bereshí 2 3 Elohim Creó el Shabbat En el séptimo Día Tres cosas Esenciales Que desprendemos De Génesis Bereshí Segundo Elohim Bendigo El Shabbat Y tercero Elohim Lo santificó Fíjese que El verso 2 Del capítulo 2 Del libro de Génesis Dice que El Eterno Creó el Shabbat Bendijo el Shabbat Y lo santificó No es lo mismo Bendecir Que santificar Bendecirlo Es que prácticamente Dio una braja Sobre él Pero lo santificó Quiere decir Que lo apartó Cuando la escritura Dice Sean ustedes santos Significa Sean apartados Es por eso Que nosotros En nuestro comportamiento Tanto Tanto De vestir Como de hablar Como de Pronunciar No puede ser Igual Que las demás Naciones Porque inclusive La tefiló De Aleinu Que dice Aleinu Le Shabbat La Aleinu Le Shabbat Dice Tú nos escogiste De entre las naciones Y no Nos pusiste Como los demás Pueblos Ni pusiste Nuestra porción Entonces tenemos Que ser diferentes Me apena ver Cuando mucha gente Está leyendo La escritura Muchas personas Leen la escritura Y se atribuyen Esas cosas Para él Cuando el texto Dice Los hijos De Israel Entonces Definitivamente Hay una Hay una Una cosa Que no está Sincronizada Ahí Fíjese algo En el decálogo Que era lo que yo Le decía ahorita El decálogo Son las 10 palabras Que están En esa En eso Lo que se conoce Como 10 mandamientos Eso es un decálogo Pero ese decálogo Es La portada De los 613 mandamientos El Shabbat Está en el cuarto Mandamiento Y se encuentra Estratégicamente Ubicado En el cuarto Mandamiento Siguiendo Los tres primeros Mandamientos Que trata De una relación Del hombre Con su Creador Y prescindiendo A los otros Seis Trata De una relación Del hombre Con su Prójimo Entonces El Shabbat Está en el Medio Ahí Tres mandamientos Están Para Que El hombre Tenga una relación Estrecha Con su Creador Y los otros Mandamientos Tiene que ver La relación Del hombre Con el hombre Por eso En el decálogo En el índice El Shabbat Está En el cuarto Lugar Entrando en materia En Shabbat Como mandamiento Mire lo que dice Recuerde que un Mandamiento Es una Mishbah Un mandamiento Una Mishbah Lo que le decía Al principio Shemot Éxodo 28 Recuerda El día De Shabbat Para apartarlo Para Elohim Verso 9 Verso 9 Tiene 6 días Para elaborar Y hacer Todo trabajo Y el día Dice Pero el séptimo Día es Shabbat Para tu Elohim En el No Harás Ninguna clase De trabajo Quien Ni tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu esclavo Ni tu esclava Ni tus animales De cría Ni el extranjero Viviendo contigo Dentro de tus puertas Ni de tu propiedad Y el Éxodo 20 11 Dice Porque en 6 días Elohim Criso Hizo El cielo y la tierra Y con todo ello Pero en el séptimo día Descansó Por esta razón Bendigo el día de Shabbat Y lo apartó Para sí mismo Ahí está el mandato Ahí dice claramente El séptimo día Será un día En el cual Tú no puedes hacer Todo lo que hace Como si fueran Los demás días Mucha gente dice Pero todos los días Son del eterno No, pero un momento Usted no escuchó Lo que yo dije al principio Eso es un mandamiento Si es una mishba Yo tengo que obedecerlo Ahora Yo me he fijado En este pueblo Que mucha gente Sin asistir a ninguna Congregación Que son Que ven el programa Ellos Yo me he fijado En muchos negocios Que no abren los sábados Y algunos me han dicho Es que yo me he dado cuenta Que ciertamente El Shabbat Es el día Del eterno Y sus vidas Han sido bendecidas Entonces Hay otra parte Que tiene que ver Con la celebración Que lo vamos a dar después Pero ahí está el mandato La mishba Que dice la escritura Entonces dicen No Y el salvador Que Y el salvador Que el dijo Que el era el día del descanso Un momento Eso es otra cosa Eso es otra cosa Porque están Lo que se conoce La regularización Del Shabbat En primer lugar El Shabbat Se puede romper Cuando hay En peligro La vida De una persona Y eso lo vamos A dar Dentro del contexto Lo que se hace Y lo que no se hace En Shabbat Recuerde Que no hay nada Por encima De la vida Lo primero Es la vida El primer derecho Constitucional Es la vida Porque sin vida No hay nada Entonces Si en Shabbat Un hijo suyo Se enferma Usted tiene que Llevarlo al médico Si en Shabbat Un animal suyo Se cae en un hoyo Usted tiene que sacarlo ¿Por qué? Porque eso fue Lo que dijo Yeshua Pero el cristianismo Distorsionó todo eso Si una persona Por ejemplo En Shabbat No se puede encender fuego Pero si una persona Está enferma Y hay Y hay que cocinarle Porque se va a morir Bueno pues hay que Hay que encender fuego Porque entienda Que no puede haber nada Por encima del Shabbat Eso nosotros Lo vamos a hablar En la regularización Donde Vamos a hablar De las cosas Que se pueden hacer Y lo que no se pueden hacer En Shabbat Mucho ojo con esto Por eso Hay que tener Bien claro Y bien dilucidados Los conceptos Para nosotros No cometer los errores Que la gente Siempre comete Mire Vamos a hablar Del significado Del Shabbat Y su legado Deuteronomio 5.12 De Barín 5.12 Dice Guarda el Shabbat Para santificarlo Como el Eterno Teologín Te ha mandado Entonces Al comparar Los relatos De Éxodo 20 Y Deuteronomio 5 Se puede encontrar Varias diferencias Especialmente En la palabra Número 4 Donde habla Del Shabbat ¿Será que Moshe No podía citar Al Eterno La manera correcta? ¿Cómo se puede Explicar Esta contradicción? Cuando el hombre Habla Solo puede transmitir Una palabra A la vez Pero así No es el Eterno Él puede transmitir Varias palabras Al mismo tiempo Por eso Existen La diferencia Entre el relato Y el segundo De las diez palabras Que fueron oídas Por todo el mundo Desde el pico De la montaña Así que Cuando el Eterno Habló del Shabbat Hay dos verdades Incorporadas En este anuncio Y las dos Están escritas En dos pasajes Que estamos comparando Como usted puede ver Deuteronomio 5 12 Y Éxodo 20 Y Éxodo 20 Ahí hay Dos planteamientos Cuando el Eterno Habla del Shabbat Las dos Están escritas Rashi dice Que ambas expresiones Fueron anunciadas En un solo Enunciado Y en una sola Palabra Y también fueron Escuchadas En un solo acto De escucha ¿Por qué? Porque recuerde Que lo que se conoce Como Deuteronomio Es de Barín Eso es palabra Y eso Es un recuento De las demás cosas Que fueron dadas Por eso El Eterno Utiliza la repetición Y es por eso Que yo le decía Que en la enseñanza Nosotros que estamos estudiando Para ser educadores Se nos enseña De que La repetición Es algo Que va Ayuda Estimula El proceso De enseñanza Y aprendizaje Porque cuando usted Repite las cosas Y es por eso Que la escritura dice En el libro De Deuteronomio 6 Y estas palabras Y estas palabras Que yo te estoy dando Hoy se las repetirás A tus hijos ¿Por qué? Porque a las personas Hay que vivirles Repitiendo las cosas Cada minuto Cada instante Hay que repetirle Las cosas Es de la única manera Que la gente Puede Hacer un acervo En su mente De Egipto En éxodo Está escrito Que tenemos Que tenemos Que acordarnos Por supuesto Que sí Una cosa Es guardar Y otra cosa Es recordarse ¿Qué quiere decir Acordarse? Que no se te pase La fecha Y guardar Practicarlo Esa es la diferencia El Shabbat fue dado Para hacernos Recordar Dos eventos La creación Y la salida De Egipto Fíjense que la creación Es todo lo que El Eterno creó Y la salida De Egipto La salida Hacia la libertad Esto nos enseña Que el Shabbat También es Para los que No salieron De Egipto Los que son Hijo de Adán Ellos deben De acordarse Del Shabbat El Shabbat Existe desde La creación Y es para Todos los hombres Oiga bien El primer evento Del Shabbat Es La creación El segundo evento La salida De Egipto Por eso Todo el que He nacido de mujer Tiene que guardar El Shabbat Además de esto El Shabbat Fue dado Como de una manera Especial A los hijos De Israel Claro Ellos son los anfitriones Para ser guardado Como señal Del pacto Que fue hecho Después de la salida De Egipto Como está escrito En Éxodo 31 13 Que dice Hablas pues A los hijos De Israel Diciendo De cierto Guardarán Mis Shabbat Porque esto Es una señal Entre yo Y ustedes Por todas Sus generaciones A fin de que sepan Que yo soy El eterno Zelojín Que lo santificó Que es una señal Una señal Es un anillo Mire Un anillo Cuando se le da Un anillo A la esposa Eso es una señal Del pacto Eso fue lo que El eterno hizo Con el Shabbat Y con Israel Le dijo Esta es una señal Por eso es que Hay que Practicar Esta señal En primer lugar El mandamiento Nos obliga A acordarnos Del Shabbat Implica Una actividad Intelectual Así que Está permitido Trabajar Con el cerebro En Shabbat En forma de leer Estudiar Y orar Y meditar En los caminos Del eterno Especialmente La liberación De la esclavitud Y los caminos De uno mismo Con esta actividad Santificamos El Shabbat Es decir Lo hacemos diferente Y lo consagramos Para el eterno Rashid menciona Por otro lado Que el acordarse Del Shabbat Significa Que uno debe De estar pensando En el Shabbat Durante todos Los demás días De la semana Y si uno compra Algo bonito Lo hace en honor Al Shabbat Que viene Mire que bonito Mire que interesante Dice En una de la De los escritos De Me parece Que el Aguemarao El Midrash Que cuando llega El Shabbat Dos ángeles Llegan a cada casa Uno Un ángel malo Y un ángel bueno Si el Shabbat Fue bueno El ángel bueno Dice Que el siguiente Shabbat Sea Mejor que este Y el ángel malo Tiene que decir Amén Que así sea Pero si el Shabbat Fue malo El ángel bueno El ángel malo Dice Que el Shabbat Sea Como el siguiente Que viene Y el ángel bueno Que usted cree Que va a decir Tiene que decir Amén Entonces por eso Es que el Shabbat Es un día diferente Cuando inicia El Shabbat El viernes Es un día diferente Es un día En el cual La familia Se tiene que Sentar a la mesa Con un poquito De pan Pan trenzado A nosotros Nos cuesta aquí Conseguir pan trenzado Por ejemplo Allá en Israel Los panes Lo hacen Y bueno Y como es una tradición Hacen unos tremendos Panes trenzados Y eso es algo Bueno Un poquito de vino No alcoholizado Y ahí entonces Se Comienza a celebrar El Shabbat Aparte Verdad De la cena Que se hace El Shabbat Tiene tres comidas La cena Del viernes El desayuno De la mañana La comida Del mediodía Y la cena De la conclusión Del Shabbat Cuatro comidas Entonces El viernes Se compran Doble porción Para que De Para El Shabbat Por la mañana El Shabbat Al mediodía Y El Shabbat Al concluir Por eso Todo se prepara Por eso En el desierto El eterno Le dio doble porción El viernes Para que la recogieran Y le de para el Shabbat Y así no tengan Que trabajar Pero recuerde Que aquí se puede Trabajar con el intelecto Es decir Aquí se va A estudiar Y se va a usar El intelecto Lo que no se va Es a martillar Esas son Las cosas Que vamos a hablar En otro estudio Sobre lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer En el Shabbat ¿Qué no se puede hacer En el Shabbat? Bueno Abrir los negocios Martillar Como usted Ha podido ver En una actividad normal Pero Ya Lo que tiene que ver Con el estudio Eso sí Y vuelvo y le repito Eso lo vamos a ver En otra ocasión Santificar Apartar De los demás días Y dedicarlo Al uso exclusivo Del eterno Dice Levítico 23 2 y 3 Se habla también De la necesidad De hacer una reunión Congregacional Santa Al eterno El Shabbat El Shabbat Fue creado En primer lugar Para que el hombre Cesara su actividad De intervención En la creación Lo mismo Que hizo el eterno Después de haber Creado todo Pero vemos Que este texto También habla De descanso En Shabbat Aunque la palabra Shabbat No significa Descanso Sino cese De actividad Creativa La palabra Descansar En hebreo Noach Está relacionada Con el Shabbat Como está escrito En el capítulo 5 Verso 14 De Deuteronomio Para que tu siervo Y tu sierva También descansen Como tú Sin embargo El concepto De descansar No es el principal Para el Shabbat Sino el de cese De actividades Creativa Y productiva Eso se refiere Descansar El cese De actividades Productiva Y recreativa Porque una persona Que se pasa el Shabbat Durmiendo Eso no es Shabbat El Shabbat Es para estudiar El Shabbat Es para compartir Con la familia En la casa Bueno se va A la sinagoga Cuando yo estuve En Israel Estuve observando El Shabbat De manera de como Se hacen los ortodoxos Y es algo lindo Miren Shabbat En Israel Es una Es una delicia Guardar el Shabbat Porque número uno Todos los negocios Están cerrados Número dos Todo el pueblo Está Involucrado En la actividad Del Shabbat Por eso es un día Sagrado Por la mañana Los hombres Se levantan Hacen su minyan Hacen su Su shaharit Se van a la sinagoga Escuchan la porción De la parashah De la mañana Y luego Retornan a sus casas A las dos de la tarde Vuelven a la sinagoga Hasta las Ocho de la noche Donde pasa el Shabbat Muchos se van allá Al cotter Y es precioso El usted ver El Shabbat En Israel Es algo divino Es algo Que no tiene comparación Nosotros aquí En las naciones Tenemos que hacer Ciertas regulaciones Porque por ejemplo En Israel Hay hasta estufas Especiales En las cuales Usted la usa Para los alimentos Que no es Que no tiene que Encender nada Usted la conecta El viernes Y la deja ahí Y son unas estufas Automáticas Que usted pone Algo encima Y ella sola Hace así Y enciende la llama Porque la Mishba Dice No encenderá fuego Pero si usted logra Mantener el fuego Encendido Desde el viernes Hasta el sábado La escritura No dice Que no apague fuego Sino que no encienda Por esto hay una serie De cosas En los países De clima frío Donde hemos ido Hemos observado Como cada israelita Cada judío Ha adoptado Su vida Al entorno Y como ha preparado El entorno Por eso En las naciones Nosotros Hemos tenido Que ir haciendo Una serie de cambios Para uno Poder guardar El mandamiento Porque es un sacrificio Y hay que hacerlo Pero de verdad Que nosotros Ya tenemos Unos cuantos años Practicando el Shabbat Y creemos Que de verdad Ha sido una bendición Para nuestra vida Aparte de que Ya las mujeres Han aprendido A hacer El pan trenzado Es muy raro Usted ver aquí En una panadería Que se haga Un pan trenzado El pan trenzado Tiene varios significados Que lo vamos a dar A continuación Mire Claramente dice Como el eterno Teologiente ha mandado Según el tal El mandamiento Del Shabbat No fue dado a Israel Por primera vez En el monte Sinaí Sino en Marat Dándole algunas leyes Como dice Éxodo 15-25 Deuteronomio 5-15 Dice Acuérdate Que fuiste esclavo En tierra de Egipto Y que el eterno Teologiente sacó De allí Con mano fuerte Y brazo extendido Por lo tanto El eterno Teologiente ha ordenado Que haga El día El día del cese Entonces El pueblo de Israel Tiene que recordar Que fueron esclavos En Egipto Como usted y yo También fuimos Esclavos de Egipto Por haber sido liberado El eterno ahora Nos ordena A guardar el Shabbat Y esto nos enseña Que no guardábamos El Shabbat En Egipto Ahora somos libres Para guardar Los mandamientos Del eterno No por la esclavitud Y amenaza Sino por gratitud Y amor Esto también Nos enseña Que el que no guarda El Shabbat O el que está Obligado a trabajar En Shabbat Es todavía un esclavo Bajo el sistema De este mundo Simple y sencillo Una persona Que no guarda El Shabbat Simplemente Es un esclavo Del sistema Y no ha sido fácil En gente Que trabaja turismo Yo trabaja turismo Y yo tenía La gracia La bendición De que el jefe Entendía esto Y me decía Usted libra Viernes Sábado y domingo Y el día Que le toque un día Usted libra sábado Bueno yo tuve esa bendición Pero a muchos hermanos Aquí le cuesta Librar los sábados Porque se topan Con un jeque allá Que le hace la vida imposible Porque no hay una cosa Más terrible Cuando usted se propone Hacer A obedecer Los mandamientos Que Satanás Se levanta Por todos los lugares Lo primero que se levantan Son la familia Lo primero que se levantan Son los primeros Lo primero que se levantan Son la familia Después Los supuestos amigos Y es una batalla Terrible Por eso es Que nosotros Como comunidad Usted ve que Nosotros estamos Tranquilos No nos metemos Con nadie Porque lo que queremos Es guardar Mandamiento No queremos Discusión Ni pleito Con nadie No queremos Nosotros vivir Nuestra forma De guardar Los mandamientos Con forma Como nosotros Hemos entendido Y cada cual Que entienda Como debe de entender Pero no es fácil En este contexto Donde nos encontramos Guardar los mandamientos Miren Aquí está escrito Que tenemos que hacer Que tenemos que hacer En hebreo se dice La azot Hacer en hebreo Ese verbo Hacer El verbo hacer En hebreo Es la azot Entonces dice El día del Shabbat Tenemos que hacer El día del Shabbat La azot Eja Shabbat Tenemos que hacer el Shabbat Y Para eso Hay una serie De cosas Que Fueron creadas Por la casa de Judá Para darle Más Elegancia Al Shabbat Y es lo que se conoce Como el ceder El orden La forma En que se celebra El ceder Varía Dependiendo De la comunidad Nosotros tenemos Un ceder sencillo Que se lo mandamos A las personas Y que ellos Empiecen a guardar El Shabbat Un ceder sencillo Sin complicaciones Porque hay ceder Tan largo Que cuando usted Viene a dar La bendición Del pan Y del vino Ya usted se le ha quitado El apetito De tan largo Que es ese ceder Entonces nosotros Tenemos un ceder Pequeño Para que la familia Que quiera Pueda Obtenerlo Y por eso Nosotros Le invitamos Si usted quiere Este ceder Y celebrar el Shabbat De la manera Que nosotros lo hacemos Entonces Nosotros le enviamos Ese ceder Usted nos escribe Al correo Mire En la celebración Del Shabbat Significa Que hay que hacer Algo especial Para que el Shabbat Sea Shabbat Con relación A los demás Días de la semana Por esta razón Surgieron muchas De las tradiciones Que tenemos En Shabbat Por ejemplo Encender Dos velas Unos cuantos minutos Antes del Shabbat Como señal Del último Cese de trabajo Que se hizo La costumbre De tomar Una copa de vino Para iniciar el Shabbat En señal De la alegría Por la bendición Que representa El día festivo Entonces Esas dos luces Que se encienden ahí Tienen su significado Eso significa Que encendemos Las luces De la Abdalá Como se llama Y ahí estamos diciendo Concluimos El cese de obras En este día De igual manera Se encienden al final Eso es lo que se conoce Como el ceder Que lo vamos a dar En otra ocasión Luego está La copa de vino Cuando Nosotros Vengamos a dar El estudio De cómo celebrarlo Vamos a traer Los ingredientes Vamos a traer La copa de vino Vamos a traer Los panes trenzados Y vamos a dar La instrucción Con los elementos Ahí Para que usted aprenda Entonces La costumbre De poner Un mantel blanco Sobre la mesa En recuerdo De la capa protectora Blanca Que había Debajo del maná En el desierto Y la costumbre De tener Dos panes grandes Especialmente Preparado Para el Shabbat En recuerdo De la doble porción Del maná Que hubo En el desierto Por eso se ponen Dos panes Trenzados Y el trence Lo que significa Es el entretejimiento Entre hermanos La coinonía La unidad La unión Por eso esos panes Que se ven tan hermosos Y son tan ricos Por eso ya La mayoría De las mujeres Ya saben Hacer esos panes La costumbre La costumbre De cubrir Los panes Con un mantel Además de poner Un mantel Blanco por debajo Ponemos otro Mantel blanco Por arriba Que es Una Una simbología De la capa protectora Que cubría el maná En el desierto Y la costumbre De bendecir A la esposa Y los hijos De una manera Especial La costumbre De comer Mucha comida Diferente A la de los demás Días de la semana La costumbre De vestirse Con ropa elegante En honor al Shabbat Todo eso Se hace en Shabbat Por eso El Shabbat Es anhelado Por los niños Anhelado Porque en Shabbat Miren Israel se come Que eso es una cosa Tremenda En Israel Eso es una cosa Tremenda Eso Eso es algo Que Yo celebré Eso Shabbat Allá Yo dije Uff Es una cosa Tremenda Entonces el Shabbat Es bonito Celebrarlo De la manera Que se debe De celebrar De esa manera Que se debe De celebrar ¿Qué Mishba O qué Quien intruye Que hay que bendecir La esposa Eso solamente Está en Shabbat Por eso es Que los matrimonios Son bendecidos Los hijos Son bendecidos La casa Es bendecida ¿Por qué? Porque obviamente Se está siguiendo Todo esto La costumbre De hacer oraciones Especiales Redactadas Para ese día La costumbre De llamar Siete varones A la lectura Del rollo De la Torah En la sinagoga La costumbre De hacer el Kiduz Del vino Antes del desayuno Del Shabbat Todas estas cosas Son maneras De hacer el día Del Shabbat Para así cumplir El mandamiento ¿Por qué? Porque en Shabbat La tristeza Se va En Shabbat La tristeza Se va Entonces En resumen Podemos decir Que Que Acordarse Es pensar En la obra De la creación Y de la liberación De la esclavitud Del éxodo Como dice Éxodo 28 Y Deuteronomio 5 15 Guardar Ser cuidadoso Con el Shabbat Para no hacer Cosas prohibidas Como dice Deuteronomio 5 Y de Isaías 58 3 y 4 Tener el Shabbat Cesar De intervenir En la creación O hacer Trabajo productivo Éxodo 20 10 Santificar Dedicarse al Eterno A su Torah De una manera especial Como dice Deuteronomio 5 12 Esto se hace En la familia Y en la congregación Como dice Levítico 23 3 Descansar No hacer Cosas que cansen O causen molestia Dormir Un poquito Extra También Hacer el día De Shabbat Es cumplir Ciertos requisitos En ese día Que sea diferente A los demás Días de la semana Como dice Deuteronomio 5 15 El Shabbat Es también un día Para recordar La liberación De la esclavitud Del pecado Por medio de la muerte Y la resurrección Del Mesías La salida De Egipto Que es una sombra Profética De la salida De la verdadera Esclavitud Bajo el pecado De Hasatán Como Yeshua Estuvo muerto Durante tres días Incluyendo el Shabbat Así pagó Por nuestros pecados Y nosotros Hemos experimentado La liberación De la esclavitud Del pecado De la muerte Y de Hasatán Y esto nos da la razón Aún mayor Para celebrar el Shabbat Bendito sea el eterno Por el Mesías Que nos dio El Shabbat eterno Así que guardemos Así que guardemos el Shabbat Para el bien De nuestras almas Y la bendición De nuestra vida ¿Ves? ¿Se entiende? Por eso es que hay Que guardar el Shabbat Es por eso que hay Que celebrar el Shabbat Por eso Hay algo Interesante Que usted tiene que saber Mire El conocimiento Siempre yo le he dicho Que lo que hace La diferencia Entre toda la gente Es el conocimiento Ese conocimiento Te da identidad Esa identidad Te da placer Y obviamente Te torna una persona Más espiritual Esas cuatro cosas Circulan En base A lo que es El Shabbat Por eso Dice Una oración Al encuentro del Shabbat Vayamos pues Es la fuente De la bendición Desde el comienzo Desde el principio Consagrado Como finalidad De la obra De la creación Entonces Por eso Le he dado Este estudio Bien detenido Para que usted Pueda Conocer El trasfondo Del Shabbat Hay otros elementos Que tiene que ver Con la celebración Como ya Le puse Este pequeño Este pequeño Estudio La celebración Por ejemplo Le voy a dar Un adelanto Al caer El viernes Todas Las naciones Tienen Un horario Y muchas veces Son diferentes Y también La tierra Cambia Cuando es verano El sol dura más Cuando es invierno Dura menos El día ¿Cómo resolvemos Este problema? Bueno Hay una aplicación Que se llama Shabbat Le Kodesh O Shabbat Day Usted lo busca Y esa aplicación En su teléfono Android Usted lo configura A su horario local Y cuando llega El día del Shabbat Entonces Le dice La luz Se encenderán A tal hora La luz De la Abdalá Cuando Cuando hablábamos De la luz De la Abdalá Tiene una hora Ahí para Cuál Usted debe De encender La luz Esas luces Antes de encenderla Hay una tefilo Que se debe De hacer Que mayormente Lo va a hacer La mujer Y eso es Lo que lo vamos A enseñar En otra ocasión Otra cosa es Si a usted Se le complica El conseguir Los panes Trenzados Pues trate De buscar Otro tipo De Elemento De pan O de matzah En hebreo Se dice Lejen En hebreo Pan Se dice Lejen Porque acuérdese Que pan Es el nombre De una Deidad Del carnaval El carnaval Está dedicado A tres personas Baco Que es el dios Del vino Pan Que es el dios Del baile Y eros Que es el dios De lo erótico Del amor Pero obviamente Usted no va a ir A una panadería Y le va a decir Deme una funda De lejen Porque no lo van a entender Usted sabe Que aunque Se le llama Pan En las naciones Pero eso se llama Lejen Sustento Y entonces Bueno Si hay alguna panadería Que vende Que vende El pan Usted se asegura De comprarlo Pero tenga mucho ojo Con esto Que en esa panadería No lo unten Con mateca de puerco Porque entonces Ahí estaría Como si fuera Sacrificando un cerdo En Shabbat Téngase mucho cuidado Es por eso Que es más recomendable Que la mujer Aprenda A hacer el matzah De hecho La mujer Tiene dos cosas Importantes En la celebración Del Shabbat El hacer el pan El lejen Con sus manos Como dice Proverbio 31 Ella amasa Y hace sustento Para su familia Y luego Encender las luces De la Abdalá Cuando se encienden Las luces De la Abdalá Hay una tefilá Que se pronuncia Que se la vamos a enseñar Y de igual manera Para hacer el matzah Ahí nosotros tenemos Una instructora Que de igual manera Ha enseñado Allá tanto los hombres Como las mujeres Saben hacer el matzah Yo sé Todos los ingredientes Y creo que también Lo hago Aunque no En que he visto Pero me atrevo A hacerlo también Entonces donde quiera Que yo voy en las naciones Yo le enseño Toda esta cosa a la gente Para dejar a la gente Ready Porque obviamente Hay algo que Tenemos que entender Que por más que yo Le explique las cosas Por aquí Se hace necesario Una instrucción Una práctica Algo físico Por eso cuando Logramos ir a las naciones Lo primero que yo Le enseño el Shabbat Vamos Compramos los ingredientes Buscamos lo preparativo Y enseñamos a las personas A hacer el matzah A celebrar el Shabbat Que cena se puede servir El viernes Que cena Que desayuno Se puede servir El sábado Por la mañana Luego la comida Del mediodía O de las dos de la tarde Y luego Una meriendita Como en eso De las cuatro Para luego La cena final Al concluir el Shabbat Y toda la actividad Que se hace en Shabbat Es hermoso Es hermoso el usted Dedicar ese día Solamente Para estudiar la Torah Para poder aprender Y usted se olvida De todo En Israel Hasta los celulares Se apagan Miren En Israel Cuando inicia el Shabbat A las cuatro de la tarde Ya los celulares Se apagan Y se encienden El sábado A las ocho de la noche Y allá en Israel Hay En los Tanto en el mercado De Jerusalén Como en el mercado De Tel Aviv Suele aparecer Ciertas entidades Rabínicas Con un shofar Diciendo Ya Se está acabando Cierren Y en pocos minutos Usted ve Todo el mercado De Tel Aviv Ese mercado De Jerusalén Que es un mercado Muy voluminoso De gente Cuando usted Ve en el Shabbat Eso está cerrado Limpio Y cerrado Y todo el mundo En su casa Celebrando Shabbat Quienes están En las calles De Jerusalén En Shabbat Los árabes Y los que Y los judíos Que no son Observantes Porque hay judíos Que no son observantes Hay judíos Que no son Ni observantes Ni practicantes Son Tineyel Entonces También Los turistas Que le voy a Le voy a A Aconsejar algo Si usted va A Israel Y usted es mujer Por ejemplo Respete Respete La ciudad La ciudad De Jerusalén No decimos Que Jerusalén Es la ciudad Más santa Del mundo Entonces Hay mujeres Que van a Jerusalén A hacer turismo Y van a ir Respetar Yo vi mujeres Allá Andando hasta Desnuda Con ropa Corta Enseñando Todo Eso es una Falta de Respeto Si usted Va a Israel Usted No sabe El El Secreto Que hay En Israel La escritura Dice Que cuando Usted Sube A Jerusalén Usted Sube Espiritualmente Y cuando Usted Sale De Israel Usted Baja Espiritualmente Entonces Si usted Va A Jerusalén Se supone Que usted Va No vaya A hacer Turismo Vaya Con una Ropa Modesta Póngase Ropa Porque allá Hay un Adagio Que dice Mientras Jerusalén Reza Telavid Trabaja Y así En Telavid La gente Se divierte En Telavid En Telavid Usted ve Los sábados La playa Llena de gente Pero esa gente No son judíos La mayoría Sino que son Extranjeros Pero allá En Jerusalén Los sábados Usted ve Todos los judíos Con sus niños Caminando El tren Se para Se para El transporte Se para Todo Se para El tren Se para El transporte Se para Todo La calle De Jerusalén La Ben Yajudá Se pone Una calle Transitable Y todo el mundo Para donde va Vamos para La Yeshivot Vamos para El Coter Vamos Vamos a eso Porque hoy es El día del Shabbat Y todo el mundo Tranquilo Ah no Pues hay gente Que va A profanar La ciudad Santa Y yo vi Mujeres En Shabbat Yo digo Pero esto es una falta De respeto Mientras el judío Tiene su esposa Cubierta ¿Verdad? La esposa Del judío Es una mujer Que se cubre Ah no Van turistas De toda parte Del mundo A profanar Jerusalén Entonces eso es una falta De respeto Es una crítica Constructiva Que estoy haciendo Para que cuando usted Vaya a Jerusalén No vaya A malgastar El tiempo Haciendo Cosas que no Tiene que hacer Porque por eso Es que Dice el libro De Gálatas Capítulo 4 Verso 26 Que la Jerusalén De abajo Está Esclava La Jerusalén De abajo Es esclava Porque la Jerusalén De abajo Es esclava Porque está Bajo el sistema De los hombres Porque está Bajo el sistema Mundano Por eso usted ve Cosas allá Que yo me asombré Yo digo no pero Yo vi cosas Que yo dije no pero Me dieron ganas De no volver Nunca más Por la condición En que mucha gente Ha transformado Jerusalén Y no debe de ser así Pero en cada casa Del judío En Jerusalén Es otra cosa Usted ve los niños Estudiando la Torah Usted ve Las niñas De 12 15 años Subida en el bus Con su sidur Mire Pronunciando Usted ve todo el mundo Callado Solamente Moviendo los labios O sea Con su Con su Con su sidur En la mano Usted ve Las niñas Haciendo su tefiló Ahí callado Por eso es Que en Jerusalén Se ora Por más que usted vea Y usted ve Todo el mundo Tranquilo Todo el mundo Haciendo su trabajo Nadie se mete Con nadie La gente Está muy equivocado De Jerusalén Pero eso es un asunto De cultura Imagínese Cuando venga El Mesías Usted se imagina Cuando venga El Mesías Que el Mesías El hijo El hijo de David Se ponga A reinar Desde Jerusalén Usted sabe Lo bello Que será eso Ese reinado Del Mesías Y todo el mundo Va a querer estar ahí Por eso es que Desde ahora Tenemos nosotros Que hacer el micrá En nuestra vida En nuestra familia En la sociedad Y en sentido general Respetar los derechos De los demás No hacerle daño A nadie Hacer el bien Todas esas cosas Todo el mundo Quiere entrar En el reino Del Mesías En el reinado Del Mesías Y todo el mundo Quiere Tener Toda esa gracia Que la escritura dice Ah pero para eso Usted tiene que comenzar Desde ahora Para vivir un reposo De toda la eternidad Esos mil años Que dice la gente Y reinaron Con el Mesías Mil años Que usted cree Que se va a hacer En ese milenio Vamos a celebrar El Shabbat Vamos a celebrar Las fiestas Vamos a vivir En paz En justicia En tranquilidad Y por eso es que Estamos cogiendo lucha Ahora Es por eso Que estamos cogiendo lucha Porque ya nosotros sabemos La promesa Que están en la escritura Están configurada A una promesa Y esa promesa Está relacionada Con una tierra Y esa tierra Está allá En el Medio Oriente Y ese lugar Esos 22 mil kilómetros cuadrados Que tiene Israel Esa es la tierra Que fue prometida A Abraham A Yisai A Yacob Entonces Ciertamente Esto es algo Muy serio Cada vez que uno Tiene la oportunidad De ir a Israel Uno ve más cerca La promesa Más cerca Esas bendiciones Que están escritas ahí Pero es así Ah no Hay mucha gente Que cree que se va a ir Y que en un rato A mí me da pena eso A mí me da pena Como hay tanta gente Engañada Con ese rato Que se van En un rato Y que se van Para el cielo Bájense de ese tren Y aterricen Que la promesa Que están escritas En la Biblia Están configuradas A una tierra Y esa tierra Está en el mismo lugar Desde hace Cinco mil años Entonces Hay que dejar De estar Creándole pajaritos En la mente A la gente Hay que dejar De estar Enseñándole Cosas falsas A la gente Por eso fue que yo dije Yo salgo De la falsedad Yo salgo De la mentira Yo salgo Del negocio De la religión Y si de verdad Yo quiero entrar En el Olan Abad Y entrar En el reinado Del Mesías Yo tengo que hacer Lo que dice La escritura Pero hay gente Esperando un avivamiento Hay gente Que está esperando Los milagros Hay gente Que está esperando No sé qué Todo eso son Cuentos de camino Cuando yo pude ir a Israel Que yo pude ver Esa tierra Esa tierra Que de verdad Fluye leche y miel Y yo parpe En sitio Donde no se ve nada Donde hay Es como una especie De caliche Pero ahí usted Encuentra granada Usted encuentra uva Uva que Yo la tomaba De las manos así Ahí usted encuentra higos Esos higos Que son aquí carísimos Usted lo ve allá Silvestre Esa tierra Que fluye leche y miel Es una tierra Verídica No es una tierra Que me la pintaron En un cuadro Por un pintor Y me ha dicho Esa es la tierra Que tú vas a poseer No, no Esa tierra está ahí Y para yo ser parte De los herederos De esa tierra Yo tengo que someterme A lo que dice La escritura Yo tengo que hacer Lo que está ahí Ah no A mucha gente Lo tienen fascinado Lo tienen embobado Nos vamos Para el cielo Se van Para el cielo Se van A una boda De siete años Se van En un famoso Rato Yo Yo me río Porque acuérdense Que yo grabé Una producción Que se llama Después del rato Yo grabé Una producción Que se llama Después del rato Porque eso era Lo que yo creía Pero señores Yo estudié Y yo dije Eso es una mentira Eso es una mentira Eso es una falsedad Nadie va para el cielo El paraíso El paraíso Está en la tierra Pero recuerde Que está guardado Por dos ángeles Cuando una persona muere No se va para el cielo Eso no es verdad Se va al paraíso Y los que no se van Para el paraíso Que se murieron en pecado Están durmiendo ahí Para ser despertados Como dice El libro de Daniel En el capítulo 12 Que muchos serán despertados Para confusión perpetua Y cuando venga El juicio final Lo que el eterno va a hacer Es que lo va a juzgar Por su maldad Y lo va a desmenuzar Lo va a destruir Eso no es De que De que no Que Que Y vamos a A morar Por toda la eternidad Una gente que no estudian Que no guardan el Shabbat Que aborrecen Al pueblo judío Que dicen Que la iglesia Ahora es el nuevo Israel Que han querido Suplantar Esa promesa Que está ahí Señores Hay que ubicarse Y esto es algo Muy serio Esto es algo Serio Que de verdad Cuando usted La planta cabeza Usted analiza Y si eso está ahí En la Biblia Eso hay que estudiarlo Con profundidad Por eso Dice el libro De El libro de Ya con esto termino Libro de Hechos Hechos Capítulo 17 Verso 30 Porque en otro tiempo Fue tolerada La ignorancia Pero ahora Manda a los hombres A que se arrepientan Antes éramos unos Ignorantes Antes nada más Dos o tres Era que tenían la Biblia Y la leían en latín En la edad media A los hombres El que tenía una Biblia Era un rey Porque era como si fuera Un tuerto En medio de ciegos Cuando llegó la década De El siglo XIX Y el siglo XX Los ojos de la humanidad Decayeron Y muchos salimos De esa caverna Esa caverna De confusión Pero hoy en día Ya con la tecnología Que hay A nuestro alrededor Y toda la implementación Tecnológica Y los avances Tecnológicos El que está En un lugar Donde lo están Entreteniendo Como dijo Spurgeon Yo estuve en el Reino Unido En la iglesia de Spurgeon Allá frente a Elephant Ahí mismo En la parada del tren En Elephant El que ha ido Al Reino Unido Sabe lo que le estoy diciendo Y frente a Elephant Donde está ahí El muñequito Del elefante Rosado Ahí está la iglesia Que era de Spurgeon Y eso es lo que parece Un panteón Y que fue lo que dijo Spurgeon Spurgeon dijo Llegará un momento Llegará un día En que los pastores Dejarán de alimentar Las ovejas Para entretener A las cabras Y eso es lo que está pasando Hoy en día La religión Se ha convertido En un negocio Donde mucha gente Vive de eso De la religión Donde mucha gente Vive De la palabrita Profética De la manito En la frente Del tumbaíto De la unción Del chicle De la unción De la chancleta De la unción Del zapato De la correa De no sé qué De la manguera Y yo no sé Cuántas cosas Se han inventado La gente Y eso es Lo que le gusta A la gente El negocio De orar 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 por el otro Es un buen negocio Yo te pago Para que tú ores Por mí Es un buen negocio Pero eso no es Lo que dice La escritura La gente No se tiene Que estar orando Tanto por ellos Sino enseñarlo A orar Los discípulos Dijeron Padre Yeshua Yeshua Enséñanos a orar Maestro Enséñanos a orar Ah pero es más fácil Ore por mí Ore por mí Y mire eso Ofrenda Y mire esto Y mire lo otro Que yo no digo Que eso sea malo Porque usted hace Con dinero Lo que usted quiera Pero entienda Que no se trata De eso Se trata De algo más Usted Si quiere Dejar de tomar Carmante Para el dolor Y quiere que le saquen Que le salen La enfermedad Que tiene Deje de andar Por los ensalmadores Y aterrice Si de verdad Usted quiere conocer La verdad Porque por eso Es que esto No es para todo el mundo Por eso es que El que decide Seguir las raíces Hebreas Y decide enseñarla Como es Sepa que va a pasar Trabajo Porque lo que menos Hay aquí Es dinero Lo que menos Hay aquí Es dinero Y como nadie Quiere hacer nada Si no es por dinero Por eso dicen Tú crees que yo soy loco De yo dejar una iglesia Como me dijo uno En Miami Óyame Yo tengo una iglesia De 300, 500 personas Y esa iglesia Me cuesta a mí Me cuesta a mí 400 mil dólares ¿Cómo yo voy a dejar Ese ingreso que tengo Y el costo De esa propiedad Para yo venir a hablar Y que el nombre Ahora no es No es Jesús Y que Jehová No es Dios Y dígame Como yo Se me va la gente Me dijo uno Yo intenté hacerlo Y se me fue la gente Ah bueno Pues sepa Que usted tiene su condena Usted tiene su condena ¿Por qué? Porque Lo que pasa Con muchos líderes Es que le están dando Al pueblo Lo que el pueblo Quiere escuchar Y venga todo Y venga noche buena Y venga Y venga San Valentín Y venga esto Y venga lo otro Pero la escritura Es lo contrario Entonces ya Me tengo que ir Porque el tiempo Se acabó Pero Sepa algo Que si hubiera Otra cosa Que buscar Ya yo la estuviera buscando Porque una curiosidad Siempre yo he tenido Es de saber En donde está la verdad Por eso dije Llegué a la raíz de Hebrea Aquí me quedé Y con todo y eso Dijo Dije Yo tengo que ir a Israel Para yo ver Que es lo que pasa Y yo fui a Israel Fui a Israel Estuve en el ejército De voluntarios Estuve en una sinagoga Estuve conversando Con rabinos Y yo dije Yo sé como es la cosa ahora Entonces todo eso Hermano Es una gente Que quiere Que se predique La verdad Como tiene que ser No por conveniencia Ni para que la gente No se sienta mal Porque a la gente No le gusta Que le digan las cosas Como son Porque a la gente Le gusta que le estén Ensalmando Entreteniendo las cosas Dándole por la espalda Y yo digo A mí el eterno No me mandó A darle golpecito Por la espalda A nadie El día que yo me muera Me voy a ir consciente De que yo dije la verdad Conforme al conocimiento Que el eterno me dio Si hay una verdad Aparte de esta Yo espero que el eterno Me la rebele Antes que yo me muera Porque yo no quiero morirme Y perderme Porque te oye la gente Con su Con su jaladera Y sus cosas Pero cuando se habla De muerte Todo el mundo Quiere estar frío Todo el mundo Quiere estar frío Con el grande Como dice O frío con el de arriba Y recuerde Que después que uno Cierra los ojos No hay vela Ni hora santa No hay capilla No hay aire acondicionado No hay ataúles Sarcófago No hay No hay nada de eso Lo que va a hacer Es lo que usted fue Antes de irse Y para ahí vamos todos Todos vamos a morir Por eso asegúrese De que cuando usted se muera Usted vaya para el lugar correcto Y no lo vayan a meter En un camino Donde usted se encuentre Con un hoyo Bien Así que el próximo Shabbat Vamos a hablar De la celebración Del ceder De Shabbat Y yo sé Que va a ser De mucha bendición Para su vida Que el Eterno le bendiga Que el Eterno le guarde Y hasta una próxima Ocasión Shalom Shalom Bien A los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!